Joao Gabriel Aguilera también lanza su foto en las redes sociales y da gracias a Dios con todo lo que le está pasando ahora Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Farándola on YouTube Sí, Joao Gabriel Aguilera también pone su foto aquí en las redes sociales Aquí hace 10 horas Joao Gabriel Aguilera también manda su foto para el día de Easter Él dice aquí en esta foto, agradecido con Dios y con inmensa gratitud hacia ustedes Deseo que hayan tenido una Pascua con mucha bendición Bien bonita la foto y gracias, gracias Joao Gabriel Aguilera Que sí, la mera verdad la pasamos bien, mi familia y nosotros la pasamos bien Los fans también se la están pasando requete bien ahí Siempre apoyando, compartiendo tus fotos, tus links de tus redes sociales Porque están siempre pendientes de ti en todo lo que hace Esta foto, nos lo he dado a like, vamos a darle like ahorita Esta foto ya tiene ya ahorita más este 331 likes Tiene 123 personas han comentado Vamos a comentar también a esta foto Happy Easter Bendiciones Listo Ya mandé también mi comentario en esta foto de Joao Gabriel Aguilera Para participar con todos ustedes aquí Ya ven a todas las personas que están ahí comentando Un saludo para Ana Carrillo Un saludo para Aventura Claudia Y a todos los 331 otras personas que le han dado like a esa foto Vamos a hacer la más grande Aquí está Joao Gabriel Aguilera Como que está en su casa, tranquilo Es su color, le queda bien el rojo Uno de los colores más favoritos mío que es el rojo también Pero saludos a los sabrosos Se ve bien contento, bien contento ahí Joao Gabriel Aguilera Que esperemos que todo lo que está haciendo Le salga todo bien, todo su proyecto para este año Y siga para adelante Que tiene un público, tiene unos fans que siempre lo está siguiendo Y están apoyando a toda la familia de los hijos biológicos de Juan Gabriel Un saludo para todos ustedes Como siempre amigos, compartan, disfruten Mándenle sus comentarios, mándenle saludos Y nos vemos pronto en el próximo video de Farándola on YouTube Y vamos a estar pendiente en qué andan Qué es lo que están haciendo Qué es lo que ponen en sus redes sociales Y todo eso Como siempre amigos, si no te has suscrito al canal Suscríbete ahora Dale un click a la campanita Para que no te pierdas ningún video que estamos subiendo todos los días Nos vemos pronto, Víctor Caraveo See you soon guys ¡Gracias!